¡Vamos! ¡Vamos! Corregir las cosas con los pies juntos. Sigan mirando frente a las fuerzas. Defrente, derecha, derecha, derecha. Defrente, doble bíceps. Expansión de los balas. ¡Vamos, Luis! Mecho. Espaldas a Luis. ¡Qué, Luis! ¡Albic! De frente a la primera vez y a la primera vez ¡Albic! ¡Albic! un buen lleno, atrás está aquí ¡Aplenta la pierna, Chato! ¡Muérdate, Chato! ¡Muérdate, Chato! ¡Eso es! Vamos a cambiar de ubicación 2-0-3 que cambia con el 2-0-6 4 voces, de frente a doble bici Expansión de dorsales ¡Miren la espalda Espalda no lo dice! Expansión de dorsales ¡Mantener la pose! ¡Mantener la pose en cojones! Expansión de dorsales ¡De frente a partida de desvierta! ¡Eso, eso! ¡Dale! ¡Vale! Los vendedores tienen un minuto para la posibilidad final. Adelante. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!